Es la antigua, es la antigua, es la antigua Veracruz Come rico, delicioso, en la antigua Veracruz Ahora que llueve, me mutaré en gotas Y así me verás sin decir nada Ahora que llueve, te mojarán mis ansias Te contaré mil cosas y un secreto te diré Te diré al oído, tantas cosas bonitas Te hablaré sin miedo, mientras mojo tu cuerpo Tocaré tus manos, besaré tus mejillas Sentirás en tu boca, el sabor de mis labios Correré por tu cuello, no podrás detenerme Como gotas de lluvia, sentirás por tu vientre Te diré al oído, tantas cosas bonitas Te hablaré sin miedo, mientras mojo tu cuerpo Te hablaré sin miedo, mientras mojo tu cuerpo Tocaré tus manos, besaré tus mejillas Sentirás en tu boca, el sabor de mis labios Correré por tu cuello, no podrás detenerme Como gotas de lluvia, sentirás por tu vientre Correré por tu boca, el sabor de mis labios Correré por tu piel, no podrás detenerme Correré por tu vientre Cacumbia Tocaré tus manos, besaré tus mejillas Sentirás en tu boca el sabor de mis labios Correré por tu cuello, no podrás detenerme Como gotas de lluvia, sentirás por tu vientre Como gotas de lluvia, sentirás por tu vientre Ya escucharon en la estación de radio, para que lo apoyen por favor O sea que ahorita van a andar de gira de promoción por así decirlo Bueno si tenemos varias promoción, varios trabajos también Vamos a estar en el estado de Puebla, estado de Hidalgo, Tlaxcala, en el Distrito Federal Van a recorrer la parte Promocionando el tema de ahora que llegue Mira mi amigo Chendo En la hora de la botana Él dijo yo quiero ir a conocer el grupo pero con botana Para que vean que aquí en la antigua Veracruz TV se les atiende muy bien Para que se vayan con un buen sabor de boca Bueno, presentaciones, redes sociales Redes sociales, estamos como en Facebook, estamos como Grupo Yaku Así, sencillo Y el canal de YouTube Igual como Grupo Yaku Como Grupo Yaku Ok Hola mucho gusto Muchas gracias No hay problema Con confianza Estamos en confianza, estamos en amigos Y es parte de la botana que El antiguo Veracruz Miguelón Ah muy bien Miguelón Gracias Aunque no puedes comer solo una verdad Contrataciones Grupo Yaku ya tenía un buen de tiempo que ya había sabido de ustedes Ya lo tenían en mente Estamos platicando nuestras bambalinas De cuando hicieron sus primeras grabaciones Etcétera Y también pues mandamos un saludo a Elizabeth Chávez Allá al estudio Tono Fiel La marca de discos Tono Fiel Y pues Ya un tiempo estuvieron ausentes Sí, es lo que nos comentan Sí, claro Pero pásame, pásate Sí, claro ya No mordemos Habíamos dejado El proyecto Sí, por varios años Y ahorita Apenas empezamos otra vez a retomar El proyecto musical Y esperamos Y les gusta Ah muy bien Más o menos cuatro tiempos estuvieron fuera del aire Aproximadamente Diez años O sea que sí Diez años No se les nota porque El grupo se escucha muy bien Sí Se escucha muy bien Se ven frescos O sea Se ve una agrupación profesional Este No grupos que vamos a jugar a que somos el grupito ¿Verdad? Tocan dos, tres, cuatro fiestas Y ahí nos vemos Y ya no los vuelves a ver Este último tema que interpretaron Es de lo nuevo Este tema Lo retomamos del primer disco Y le hicimos arreglos nuevos Y este Ahora sí que con mucho cariño Para Para toda la gente Las fans Ah Esperemos les guste y nos apoyen Y obviamente están como Grupación independiente O sea Artista independiente No tienen compañía de izquierda Ah sí, claro Estamos independientes Independientes Sí Y ya está Ya está por demás preguntar eso ¿Verdad? Casi todos los grupos ya Ya mejor independiente Hasta los grupos fuertes ya son independientes Pues sí Viva la independencia Viva No, pero Pues yo los felicito señores Este Por el estilo que traen Por la forma en que se presentan Es muy importante También No No La presentación Ante todo Ante todo La mística siempre del músico De ir bien frenzito Donde va a ir a tocar El músico merece un respeto Y ustedes se lo están dando Se lo están brindando Aquí ante las cámaras Un aplauso por ello Por favor Porque sí Es un grupo profesional Y pues Redes sociales Nos encuentran como Grupo Yacú En Facebook Y YouTube Igual Grupo Yacú Teléfono para contrataciones Aquí va a aparecer El teléfono es 551499 3149 Con un servidor Daniel Ok Ya saben señores Si quieren escuchar Contratar para sus eventos Para sus fiestas Sus bailes Fiestas patronales Al grupo Yacú Aquí está con nosotros En la antigua Veracruz TV Y grupos de calidad Esta es la puerta Abierta Para todas las agrupaciones De música tropical Grupera De la vieja escuela Obviamente Y ya saben Antigua Veracruz Abre sus puertas Para tener grupos De la talla Y de la calidad Como lo es El grupo Yacú Nos vemos señores Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Señores de Yacú Muchas gracias Muchas gracias Nos vemos Hasta la próxima Esta antigua Esta antigua Esta antigua Veracruz Comer rico Delicioso Verde La antigua Veracruz